Fabián Una vez en la práctica Vuelta al laburo ¿Cómo fue la vacación aquel? Bien, todo lindo, cortas, muy gorditas Terminamos y Ya estamos acá otra vez, muy rápido Tendría que insistir un poco más de tiempo Pero bueno Acá trabajando Con intenciones De ponernos rápido a punto Así Ya el domingo Nos vamos a San Nicolás Y bueno, esperamos hacer Más que nada un buen Trabajo desde lo grupal No da mucho para Esta pretemporada No tiene mucha carga física tampoco Así que, pero Bien, con ganas de De laburar ¿Cómo lo ves ahora? Un poco más tranquilo Igual no hay que Relajarse por los cuatro ascensos No, que más tranquilo, al contrario Ahora estamos más Más presionados Ahora Tiene que ser menor El margen de error O sea Antes por ahí Uno tenía La posibilidad De llegar a un lugar solo Y después tenía Ocho lugares Para pelear otro Ahora Son ahí cuatro lugares Uno Bueno Creo que Todo el mundo va a estar Mucho más impaciente ahora Pero bueno Lo importante Los que creían Que no tenían chance También se van a querer Con eso Ahora Todos supongo que van a estar Un poco más Más entusiasmados Compose al objetivo Así que La idea sería Tratar de no salir En En todo el torneo De los puestos de ascenso Y Obviamente Si podemos sacar Tiene la A ver El objetivo primordial Es salir campeón Claro Más allá de Creo que el objetivo De máxima Que nosotros nos proponemos Es salir campeón Seguro Después Si no salimos campeón Y salimos subcampeón Veo un fracaso También me da una alegría Igual que Si salimos terceros Salimos cuartos Pero El objetivo primordial Es salir campeón Y los muchachos ¿Cómo volvieron? ¿Todo bien? Supongo que sí Hoy los vi un ratito nada más Pero sí Supongo que sí Así que Bueno Estamos de vuelta Bueno me voy a comer Carlito Bueno Gracias Fabián Escuchame La última cosita Por ahí no vamos al sábado Que viene Ya nos rompen las pelas No Recibanos con algunos Sacuichitos Bueno pero menos de la mañana Eso nos vamos a levantar A las 5 de la mañana Escuchame Asado o sacu... No vayan a la noche Y no estamos Ya se van a la noche Ya se van a la noche Ah Bien Ya aprovechan y... Nos guardás un lugarcito y... Hacemos una salida Dale, dale, dale Bueno